Bienvenidos un día más a Maral Rekki, tercer vídeo del día El primero, Duki Rockstar, el segundo, batalla de ayer de Urban Roster RC contra Arcano Y ahora batalla fresca, fresquísima, Chuty contra Invert, FMS Mallorca, jornada 6 oficial Del canal de Urban Roster, os dejo el link del vídeo de su canal en la descripción Para que le deis amor, si mi carita, Urban Roster no me deja ni un segundo tranquilo, eh Ni un respiro me da, termino de reaccionar a uno Ya está otra batalla subida, eso es eficacia, la concha de mi estampa Y en dos horas o por ahí tendremos la semifinal de la Dem Motherfucking Battle Lo dicho, ya lo sabéis que si la habéis visto verla conmigo de nuevo, si no, juntos de la mano por primera vez 3, 2, 1, let's fucking go Volumen a tope, que me peten los oídos Y que empiece la fiesta A ver que tenemos por aquí Easy mode, ya lo sabéis Chuty invert Suéntalo Vámonos De ganas de esta batalla, carajo 3, 2, 1, tiempo Ok, colesterol, hermano, eres patético Te meto tigreto para que suba el triglicérido Sabes por qué, hermano, hoy tu motuata, uh, tú eres el colesterol, pues es malo para la salud Así que tranquilo, deforme entera, no, es que su chica es deforme entera Venga, me estafamos pasajera, no me jale, hablar con el esterón y mis bebos son saludables Hola, hermano, me pongo de rodillas, inseguro contra mí, a lo hipercasillas Sabes que mato a los chavales, su doble tempo perfecto es fruto de sus inseguridades Te gusta lo que hago, oye, es que ego Tienes que investigar, entra en mi cerebro Dicen que le pongo un free Hoy mato a mí que es free Dicen SMS para los decentes Si no te gusta, tengo tranquilidad Yo lo estoy haciendo duro y sin piedad Hoy me estoy dejando en alma Soy la tranquilidad que viene tras este mar en calma Pone blando, un testín bando Hoy lo estoy dominando Está sonriendo y tanto, hermano El invert que improvisa Primer minuto y he conseguido sacarle una sonrisa ¡Bien! Porque para hacer ir al chuty es casi misión imposible Y el invert Para mí si no hace ruido también me motiva un poquillo de más Así que vamos a que estoy ahí Me ha usado el minuto diferente Me parece que ha recuperado un poco el nivel Después de ver Bilbao, ¿no? Contra Skone ¡Susísimos! Todo, todo, papu Todo el respeto, Morero ¡Vamos! ¡Ya lo vamos en 3! ¡Tiempo! Yo cuando rapeo Sabes que tú ya vente Vas a ver una apertura Pero dura constantemente Es una cerradura evidente Porque tu boca tiene una apertura Y yo la cierro para siempre ¡Vamos! Mira, sabes que yo te doy más Porque mira que chaval ¿Tú qué me vas a hacer? Porque eres una luciérnaga, man Porque tienes de protagonista Pero apestas al igual que Rec ¿Ves? Así que ves que tú eres un cretino Pues mira como fácilmente te lo digo Sabes que este gano Y yo soy el chudi Yo vengo a por el dinero del casino Y era tirarle pitch a las groupies ¡Hey! Porque mira desde el inicio No señales que pa' mí Eres un rival ficticio ¡Díselo! Mira, sabes que lamento Hoy lo has hecho bien Pero mueres en el intento Así que ves, man Te saca una sonrisa Y no me ha hecho falta acabar Porque mira lo que hay delante Un fan show campeón Y el mejor representante Última Fin de la party Mira, sabes que gano Y desde luego Ha hecho así Y así Memo Lo has hecho también Que te voy a masturbar luego ¡Bien! 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 ¿Y ahora tú también Iper que le va a hacer una paja a Chuty A dos manos? La de Barro campeón No la había oído nunca Chavales Ya, por eso te lo ha dicho Por su origina Manos arriba Otra vez ruidito ¡Vale, Jarmo! ¡Qué mierdas! ¡Qué prende, cabrones! ¡Sanshine! ¡Como! ¡Cita Mallorca en la cárcel! ¡Cantra va a caer! ¡Párcelo! ¡Bam! ¡Bam! ¡Hay manos arriba Y todo no! ¡Va! ¡Hay! ¡Como! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! Yo rapeo Sabes eres un toli Con tu flow eres un mueble Porque más bien eres inmóvil Eres un archipiélago Porque sabes que te puedo Arrancar de este terreno Así que muerde, bro Mira como gano Tu cara es vergonzosa Por el sueño que te arrestes Te puedo buscar esposa Has venido bien afeizado Para que tu marbilla Tengo como tu cabeza Hermano Ok Es un marisco Y que me la chupa Es como una gamba Porque su cabeza No preocupa Me siento un hostalero Porque te hago la peli De hostel con el rapero Díselo Verás que es que no hay un debate Te estoy dando un paño Además de un buen gate Quieres un desodorante Porque la victoria Está abandonando al participante Eres un paciente Porque estás en un hospital Como residente Rolex Qué buena suerte Que haya llegado hoy La hora de tu muerte Última Porque es el recambio Yo te fundo en el extra radio Tú eres un idiota No es siempre De este tipo Lo de la derrota ¡Bien! Joder, cualquier nadie Ha agregado Lo de mi cárcel Esposa Ha sido buenísimo Ha sido muy bueno Carajo ¿Qué te dice? 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 Vamos arriba Carajo Vamos Se los damos en tres Ok, maricomio hermano Tienes talento Tú y tu puta madre Deberíais estar dentro Esto es un fregado Solo para hacer sin pedo ¡Parrale! ¡Venga, limpiarme el suelo! ¡Eh! Ok Yo no soy el asterisco prosa Asterisco es el asterisco De Faragoza Yo no soy radiante hermano Estoy en el escenario Acabo con tu vida Un año mezclado con radio Pon en espejismo Menudo idiota Y se refleja en vida Y nacional Solo veo una derrota Eso me gusta, sí Yo no soy el huevo Aquí el gallinero Y aquí el de los dos huevos Me gusta lo que hablo Es indigible Porque veganes hermano Es imposible La casa de la pradera Hoy le busca las cosquillas No es una pradera Una rapera Más que en pastilla Pone aspirina en tu cabrón Y te para Y le doy Para espectamol Le repito rimas Es verdad Tengo el control Son brazos en la cara De este cabrón español Con incongustible Yo soy con el séptimo Con Tepinar Porque apenas no me entreno Cabrón Retrasado Con Tepinar Tú, tú, puta madre Y yo no limpio pescado ¡Bien! ¡Vamos! Vale, después de Liz y de Hardball Tenemos a Chuty y a Inver ¿Vale? Chuty, nivel impresionante ¿Quién está guap? Intratable este cabrón Vale Tenemos temáticas Tres, dos, uno Tiempo Tiempo en colecciones Hermanos de escala Tengo diez cabezas Con el dedo En mi calva Sabes lo mejor Que no se sale Yo tengo una colección Que no tiene Y es de internacionales Yo estoy entrando Y ahora tú te sales Yo le pongo entusiasmo El álbum de Panini Soy el tramo preciado Porque me llaman falso Siempre dicen lo mismo Tengo una colección Que estoy en mi organismo Ahora te lo digo Yo tengo talento Mira mi estilo Todo final de rimo Si quieres sigo Colección de doble tempo Tú puedes relajarte Eres idiota Colección de chuchis Sato yo le pongo el sota La verdad te hermano Caray evoluciono Eres un gilipollas Rapper así yo no colecciono Ok Colecciones Como la caja de Pandora Contra Blon Porque tú eres como Un juguete de colección Te sacan de la caja Y pierdes todo tu valor No, no, no No, no, no ¿Qué ha pasado? ¿Cómo me compara Con este retrasado? Hace colecciones Como lo habéis notado Sobre todo De doble tempo Mal efectuado Ok Mira sabes que dime man Sé que quieres colecciones Pero no de buen rap Colecciona semente Asesino este chabán Pásate a otra Ya no puedes tener más Me lo cargo Lo es Última Porque mira sabes Quien te crees Mira sabes que ahora mismo Qué cabrón Colecciono fracasados Que en flimed Y tengo al mejor Bien ¡Voo! Soy de tu grupo Injo de puta Sí Vale, vale Vale, vale Vale, mano Mamma mía ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es Reddy? Oye, ¿qué es más o qué? Me ha molado muchísimo Lo de la canción ¿Qué sonido lo tenemos? Ha sido increíble Tanta caja de mandora Ay, papi Ha sido increíble Hay ruiditos menos arriba Para mí ¿Qué pasa, gente? Vamos a Invert En sangre Va a estar a jugar Y yo no me gusta o qué? Me cago un poco mal, eh Pero un punto de nivel inverno No me gusta ¿Qué pasa? Vale 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 Ahí 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 ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ah, ah! ¡Eh! 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 ¿Cómo te piensas que vas a ganar? Porque mira como yo tengo estilo Y este no sabe usarlo Hay un secuestro Hay que ayudarlo Por Dios, un euro para rescatar su flow Tenemos que ayudarlo ¡Eh! Vaya pali que te meto ¡Uh! Porque sabes que ahora mismo tú eres un tolay No me tengas el respeto que quieres un tolay Desde que te rescaté del duro Te metí en Freeletics y ahora vives del freestyle Yo, yo vivo del freestyle Pero yo me... Me queda una Porque no te preocupes No te cueles Luego más tú En serio no te preocupes Que sé que eres un anciano Pero esto no es un super ¡Ah! Yo quiero decirlo Te despido de Ribo Así que eso Dejo un jovito a la mierda Raperos que quieren hacerlo Pretendo revésarlo Porque ella mira la infierda El subir hoy no concuerda Y va a secuestrar tu patrón Y vas a hacer una mierda ¡Ay, ay, ay, ay! Hermano, si quieres te pago Doy ya con tu la moraleja Eres un rapero Pero contra mí no te despejas Secuestra a Dios Aprende la moraleja Quien no conoce a Dios A cualquier santo de reja ¡Ah! ¡Eh! Ok, hermano De la meta de dos en tres Soy el puto Mejor rapero del mes ¡Ay! Lo mío es press Se te va la olla Lo pillas Secuestra a press Y se me queda una última para él El típico rapero Que a mí me lo me va a joder La verdad es que mira Yo no sufro rechazo Pero me secuestro Me aquello con ellos ¡Puto payaso! ¡Bien! La olla de secuestro a press Me ha molado bastante también Vale Por el momento Y ver el nivel Que está demostrando Está reviviendo la meperi Se la anteriza Pero Chuty por encima Por encima Un poquito lo veo todavía Personajes, ¿no? Papu ¡Tiempo! Personajes contrapuestos A mí no me jodan Paco a mi hermano Eres una gofa Lo mejor de así Quizá la paz acoja El conto del pueblo Que ve a la joven Y dice ¿Qué pasa? ¡Ofa! No hay quien te crees Yo siempre no sé cristal Tú no tienes el estrés Yo te fundo en lo que hay Es papá que en el colegio Estén online Porque fue a septiembre Con 23 como Mike 23 como Mike No pasa nada A mí me las gustan Te lo suelto, camarada ¿Sabes por qué? No me puedes joder ¿Quieres follarme Paco a mi conejita Y los suspiras De puto Duracell Ok, sabes que ahora mismo Hay rimas estúpidas Las mías son buenas Pública Nuestra diferencia Es tan moza Que tú vienes por la moza Y no para hacer La buena música La buena música Pero capullo No voy a hacer de mis temas Ni tampoco de los tuyos El imel hace freestyle No es un chiste Ojalá fuera moza Y me quedara sordo Pero para no irte Ok, dímelo mi pana Ojalá lo fuese Lo dice con ganas ¿No estás sordo mi pana? Como no sigues la base Pensaba que ya no estabas Pensaba que ya no estabas Eres un retrasado El conejo a la liebre Me da igual el estado Soy el cura súper dotado En la liebre y se va así Porque una liebre Hoy está Liebre de pecado No da ni una Yo sirve a sufrir la fiebre Subo la vacuna Pa' saber cómo no vuelve ¿Sabéis por qué gano siempre? Soy el cerebro de la tortuga En el cuerpo de la siembre ¡Eh, eh! Hermano Yo soy el más bestial Hace la comparación De un animal No es la tortuga Es un retrasado Parece un cocodrilongo En un paraguas clavado ¡Díselo! Se nota Que solamente es un idiota Del medio se quita Es como mozar esta chica Porque siempre da la nota Cuando me penegrita Hay un ceguita Pero casi Corre y pasón Y perra Porque es la sí ¿Ahora lo habéis pillado? Cabrón, yo te lo digo Yo tengo buena mierda No apta para tus oídos Era como tú Eres un punto retrasado La gente de Mallorca Con un brazo levantado Un tema de Bapán Y esto con este retrasado Parar la batalla Ya está bastante fregado ¡Tiempo! Ay, este nivel Es lo que trabaja de menos A la FMS Suémbre con Chuty Es increíble Timberta está tan bien ¡Tiempo! ¡Vámonos! ¡Sagre, ¿no? Tenemos sangre, compañero ¡Uuuh! ¡Ah, ya, ya! ¡Ah! ¡Cero dama, se cree! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Cuando chocho, chocho, chocho Y sales y siempre brilla Va pa' pa' saber Cómo pilla el rapero Y ya no unquilla ¡Ah! Campeón del mundo Con ritmo es tan sencilla No me extraña Que tengas tan desgastadas Las rodillas Hoy que siempre brilla ¿Tú qué me vas a contar? ¿Está en serio? ¿Me lo tienes que contestar? ¿Estaba preparada? Mi pana Me la intenta adivinar ¿Quién es con la bola De cristal incorporada? Ya está, hoy mi rap aplasta La verdad Pues mira que ahora mismo Ya no hay criterio Si me quito del medio Te respondo a tu pregunta Chuty es mejor que tú ¿En serio? ¿Por qué la habéis leído? La boca Se está quejando Todos los ratos De idiota ¿Sabes por qué tú No puedes ganar, amigo? Porque con tu talento Te pones mis objetivos Así que nunca vas a seguir vivo Pico y siempre lo la pido Mira, ¿sabes qué fiera? Oye, tampoco te pongas a llorar Te queda la ronda a capela ¡Vamos! ¿Está mejor? ¿Me perdonas entonces, guapelón? Mira, sabes, en el juego En una broma Mosquéate si quieres Te voy a humillar de tu alma ¡Bien! Ok, vámonos ¡Tiempo! ¡Santa y removida! ¡Joder, hermano! ¡Visuales! ¡Mierda, se pierda! ¡Fueltanelo! ¡Ama! ¡Tiempo! ¡Mierda, cabrón! ¡Dos! ¡Mierda, cabrón! ¡Tiempo! ¡Mierda, cabrón! ¡Mierda, cabrón! ¡Mierda, cabrón! Bien, lo que me jode para la gente Me las gradas Improvisa muy bien Pero unas cuantas Se las tiene preparadas Sabéis contigo Que he visto lo visto En la próxima jornada Voy a cantar de cuatro temas De mi disco ¡Mierda, cabrón! ¡Por eso, hermano! Ahora te digo lo que escribo Has dicho antes ¿Sabes que la la pido? Yo soy despreciable, yo gano y la pido matrimonio y le pongo los tuernos con tu puta madre. ¿Te gusta cómo suena? ¿Que te jodan? No hago referencias a la caja de Pandora. Solo quiero las manos arriba, que me meto en la caja para que no salgas en tu puta vida. Hola Chuty, yo no chuto, eres muy bueno, pero no me preocupo, ¿sabes por qué? Le limito a mí que te llegaba en el colegio, la diferencia entre tú y yo es que yo por lo menos lo asfito. ¿Quieres joderme? Hablas de lo absoluto, de Freenetis, que me echas de mi grupo. Te voy a decir una puta verdad, para que tú puedas vivir me dejando toda una vida por el rap. Me como una mierda y lo sufro, por eso hermano, que es el puto campeón del mundo. Pero así yo le dejo roto, no me importa fracasar, mientras por mí puedan triunfar otros. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¿Queréis más? ¡Dá, me lo de cae! ¡Toma la pica, cabrón! ¡Nudo! Vale, pinta de Inver. ¡Sanshine! ¡Fónselo! Ok, manos arriba de Kloën, mi puta madre. ¡Pues está caliente Inver, cabrón! ¡Hey, hey! ¡Ya lo vamos en DRE! ¡Dos, uno! Soy Sender Super, provocando orgasmos. La de Asesino, ¡ja, ja, qué buena! Era puro sargasmo. ¿Sabes qué lo hago? Criptonita Superman. Yo soy number two, él es el number one. Yo soy la vieja que está en el spam. Y todo Chuty siempre necesita un Johnny Beltrán. Hablamos de lo de Asesino y le repito. Por eso, hermano, tranquilamente yo lo delimito. Hablas de Asesino, es lo que te mereces. A ver, ¿creen? Hermano, no te quejes, eres un mequetece. A mí me ganas Asesino que tiene un hijo Kachut y le ha ganado dos veces. A mí no me jodas, tienes de máquina y eres una broma. ¿Sabes lo que te digo? Esto no vale. Tú eres un tío subido, yo represento a mortales. Vengo de la raza de la tierra y a la brito. Soy el que se ha bajado desde el Olimpo. Así es como me está sonando y esto es genial. Te bajo con la gente para hacerte real. ¿Sabes lo que digo? Última mano, es así, te lo digo. Y te voy a dejar, Cris. Hermano, eres retrasado mental. Prefiero morir pobre, pero por lo menos siempre fui real. ¡Bien! ¡Bien! Bueno, vamos a ver ahora cómo responde Chuty. Chuty se ha reído traviesamente. Así que... Oye, un río para Chuty o no. Así que le va a dar durísimo, creo yo. A ver qué tenemos. En la mesa ahí. La verdad. ¡Váralay! 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 Vamos, vamos, vamos. ¡Váral! ¡Váral, van! En la siguiente jornada, ya están devolviendo entradas anticipadas. ¡Ey! ¡Ey! Vaya palizón, te lo digo campeón. Claro que soy Dios, porque ayudo a los que dan pena. Y cuando deje Frinetis, va a ser su última cena. Si es claro, verás como dime lo colega. Pues mira que me vienen a decir. Xemi me dijo que era un caballo, claro que sí. Porque llevo todo el año tirando de ti. ¡Ah, la mierda! Te hace con las manos, como diciendo, eres demasiado bueno, hermano. Como diciendo, no, no, soy el campeón. He subido la escalera, pero no de división. Oye, problema, ¿me tienes? Mira, sabes, te emociona. Muérdete los labios en la zona. Soy el campeón, tu puta frustración en persona. ¡Bien! ¡Boo! ¡Madre mía, mi hija! ¡Madre mía, mi hija! Déjate de buen proyecto, son las pollas. ¡Chuti, Chuti, Chuti! ¡Eh, Chuti está a otro nivel, lo juro! Es increíble, increíble. Espera, espera, espera. Calma, calma. Es increíble, cabrón. Es increíble, Chuti, la concha de mi estafa. El guerrero que vuelve a la batalla te ha presentado beca eso. No te hagas el chulo que tú mismo ni te lo crees. Porque puedes volver a la batalla sin miedo y con un estado sonriente. Pero después de esto voy a hacer que el miedo se quede en ti para siempre. Tiene muchas razones. Me va a hacer enloquecer. El miedo es parte de mi vida. Espero que lo puedas entender. A diferencia que tú, jamás me voy a crecer. No tengo miedo a nada y mucho menos a perder. Ok, claro que no tienes miedo a perder fracasado. Si con todas veces te pierdes ya te habrías suicidado. Claro que soy como asesino. Pues sí, soy un referente en mi continente y cuando se da la ocasión me acabo riendo de ti. Pues muy bien. Me toca a los cojones. Tú te ves de mí, yo también de mis errores. Tiene razón con lo de que a veces te suicido. Es la única manera de que te descueltan el tesoro que has perdido. ¡Míralo! Ha sido muy dura. Reírse de sus errores no es de ser mediocre. ¡Madre mía! Pero en tu caso vas a acabar con la boca como el Joker. Porque mira, aprender de los errores y estando al 100%. Pero oye, acertar de vez en cuando también está muy bien. Hacer está muy bien, pues, ¿qué quieres que te diga? No hago rap de vez en cuando, el rap es mi forma de vida. Si pillo el skate, me hago un oli. Yo el Joker soy Batman, a ti solo te queda el McMobley. ¡Ah! ¿Qué no sé yo? ¿Qué no sé yo? Espérate, que entro yo. No, dale, dale. Ok, entonces entro yo. Me ha hecho un corte extraño en la improvisación. Sabes que ahora mismo se quita. Me ha hecho un corte más extraño que la que haces en tus adiciones favoritas. Ok, ok, no pasa nada. Joder, me parezco tremendo. No voy a hacer la típica de tirarme un doble tempo. Sabes, normal que fracase, es la mejor excusa porque es la primera vez que la caga al entrar en la base. Mira, Saber dice entrar en la base, pero si quieres ver te puedo dar un par de clases. Pensaba que en las batallas era un cabrón, hasta que he visto que Sansa y te vende más problemas que yo. Yo no tengo problemas, pero suelo tan tremendo. Yo tengo mil problemas, tú no, yo lo resuelvo. Hermano, no tienes ninguna duda, en el cabrón te hago el cabra, te hago la cobra y toma, pa' que cubras. Dice rap y cubra, sabes que es que ya cabrón, en esta improvisación no me ganas nunca. Tus temas sí también la cobro, hijo de puta, porque tienen menos reproducciones que documentales de front de la jungla. Me pare la junca, hermano, manos en el aire. Va a la película y muere, no ha visto el trailer. Quiero que todos me respondan. Mi tema, grito de guerra. Ok, gracias por haberle ayudado, porque con lo malo que es, ahora sí que está igualado. Sabes que es que mira, es lo que hay, cachotas como te pone a ti mi freestyle. Cuando mi freestyle me sube a los huevos, ellos me ayudan porque me siento como un mister ego. ¿Sabes por qué, hermano? No porque sea nuevo, si pierdo me respaldo en la puta voz del pueblo. Te respaldas en el pueblo, pues bájate y ves las batallas de Ibemo. Sabes que yo te fundo, hermano, es suerte, es como su infancia, siempre necesitan bien a defenderle. No te he pedido nada, no he escuchado, con tal pa' la puta mierda que me has soltado. Hermano, esto te peta, yo digo cosas que utilizo en la vida, ¿por qué tú no llevas una libreta? Una libreta en la tarima, dice que me las escribo y hace una rima con lo que has llevado encima. Sabes que tu zona es de locura, lo que tendrían que darte son unos skis en miniatura. Unos skis en miniatura, o a ti cerrarte la puta boca para ponerte la censura. Tengo un mini skate porque este es mi juego, pregúntale a tu puta madre lo que soy capaz de hacerle con dos dedos. Mira, sabes que ahora mismo que el chaval, con dos dedos no se lo tendré que preguntar. Llevaré el skis pequeño desde que habló con su novia al chaval y se creyó que las cosas pequeñas funcionan igual. Las cosas pequeñas funcionan igual. Pero este tiene un retraso mental, el chuti contra ti perece. Dime de qué presume este, diré de qué careces. Mira el que dice de retraso mental, pero este es otro pataso, ¿acaso va a ganar? Yo no tengo un retraso mental, sino que te pego un respaso fundamental. ¿Qué es fundamental? Si eres subnota, eres el titán y te oriste ver que le choca. Manos arriba o palma soca. Quizás no le he ganado, pero si soy el primero en cerrarte la puta boca. ¡Bien! ¡Boo! ¡Ay! Joder, puta que me duerme en la pierna. ¡Ruido para la fechín! Si os ha gustado, de puta madre, porque yo he disfrutado, chavales. Muchas gracias. Invert ha subido el nivel aquí en Mallorca. Para mí se le lleva el chute de 30 a 40 puntos. Para mí. De 30 a 40 puede ser. A ver. ¡Ahora! ¡Tres, dos, tres! ¿30 a 40 puede ser la diferencia? ¡Chuti! ¿Cuánto? Chuti, 411 puntos. Invert, 326 puntos. ¡Hostias! ¡80 y algo puntos! Sí, a ver, ha habido bastante diferencia. Pero digo, hostia, 40 puntos ya está bien. O sea, 80. ¡Uf, uf, uf! ¡Qué dolor en el pecho! Invert ha subido el nivel respecto a Bilbao. La verdad, joder, que lo vimos con Tresconi y estaba como apagado ese hombre. No sé, o sea, no sé. Pero aquí con Chuti se ha revivido y ¡guau, guau, guau, guau! Me ha gustado mucho más, pero Chuti está intratable. O sea, Chuti ahora mismo, número uno. Número uno, nivel nacional. Número uno para mí también nivel internacional. O sea, Chuti para mí tiene todas las papeletas de Barcelona Internacional. Que también veremos aquí en Maralred. ¡En nada y menos! ¡En cuatro días! ¡Cinco! Así que nada, muchas gracias a todos por estar un día más aquí con Maralred. Sin más dilación. ¡Hasta el siguiente vídeo, ¿no?